Llegaron 12 cisternas de combustible al departamento de Pato. La tarde del jueves llegaron hasta el paso fronterizo del puente internacional que une Bolivia con Brasil 12 cisternas de combustible que vinieron vía desaguadero desde Sencata. Dos de estas cisternas contienen gasolina. Largas filas desde horas de la madrugada se realizaron en las estaciones de combustible, esperando la hora de su venta. El día de ayer en la tarde ustedes han visto toda la tarde específicamente acá hay una lluvia torrencial en el departamento y no ha sido ajeno también toda la carretera, todo el trayecto del lado brasilero, también estaba la lluvia, pero han llegado un poco más tarde de lo previsto las cisternas, entenderá la población, ya están al frente todas las cisternas, alrededor de 12 cisternas más o menos están, ya estábamos contabilizados en el transcurso de ayer y en la noche, las que llegaron. Estamos esperando que abra las de Ceita Federal y es así, pues ni bien abran las de Ceita Federal vamos a hacer todo el trámite para que puedan pasar del otro lado a suelo boliviano. Por este día más vamos a tener un poco de control el tema de los cupos, se va a normalizar el transcurso de mañana y sucesivamente están llegando sus cisternas, se están programando para llegar al lado boliviano, al lado internacional. Tenemos, hasta el momento tenemos un 90 mil litros de gasolina que están acá y eso nos puede aguantar hasta... normalmente hasta que sigan llegando las cisternas, entonces como les digo ya está garantizado, se está garantizando el abastecimiento normal, se va a establecer por día, se va a establecer normalmente y regularizar el tema de abastecimiento. En el departamento del Beni también se normaliza el abastecimiento de combustible. El director departamental de la Agencia Nacional de Recuerdos en Beni, mediante una conferencia de prensa, dio a conocer que a partir del día de hoy se normaliza la distribución para la venta de gasolina, diesel y gas licuado, aclarando que ya no se está racionando el combustible porque se tiene en excedente. La grata noticia a la población veniana de que a partir de hoy día se normaliza el abastecimiento de combustible en nuestra ciudad y prácticamente en las siete provincias que atiende esta regional. Ya tenemos los cupos, la cantidad suficiente en los depósitos, entonces por favor evitemos de estar haciendo colas, eso está garantizado, que la gente que se quede tranquila, que va a tener gasolina en sus estaciones de servicio. El GLP ya está completamente normal, también pedimos a las amas de casa que no se desesperen en ir a las cinco de la mañana a hacer una cola a los puestos de venta de gas. Ahorita tenemos más de 300 garrafas de gas en Rogaz, por ser próximas al hospital Obrero. Los otros puestos de venta también tienen gas, tenemos gas de sobra, ya está normal, no se desesperen en hacer cola, en asolearse. Así también para evitar la especulación y reventa en exceso de combustible, se otorgó un permiso temporal a personas que lucran revendiendo gasolina, poniendo un límite de 5 bolivianos el litro de gasolina, y no así 30 bolivianos por litro que se vendía en tiempos de escasez de combustible. Comunicarles que a los hermanos que ya están organizados en el sindicato para la reventa de gasolina, ya se les ha autorizado también a ellos para que puedan adquirir sus bidones a partir de hoy día en una cantidad de 20 litros por persona, y ellos no van a vender a más de 5 bolivianos el litro. De tal manera el director regional de esta entidad manifestó que se continuarán realizando los patrullajes respectivos para evitar la reventa de combustible con un costo elevado. Y estamos acudiendo personalmente con nuestra gente que tenemos acá haciendo patrullajes y llamando a la reflexión a las personas que están provocando esta situación de la reventa y el agio, la especulación con la cuestión de la gasolina. En cuanto al abastecimiento de combustible para aeronaves, se mencionó que todavía no se tiene este líquido elemento, pero se espera que en las próximas horas llegue una cisterna de 33.000 litros de gasolina de aviación. Al momento no tenemos avigas todavía, pero sí estamos aguardando de que llegue una primera cisterna con 33.000 litros que tiene que llegar esta tarde.